Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Para traeros un nuevo mod para Minecraft 1.6.4 Llamado GrowthCraft Funciona con Forge, así que no olvidéis descargarlo Y como podéis ver, nos añade Un árbol manzanero, que habéis visto que se ve caía Una manzana ahora, nos añade también La caña de bambú, su bloque de bambú Una balsa de bambú, nos añade unas cuantas cosillas más Como cuerda, como red de pesca Voy a echar un pequeño vistazo rápido por aquí Nos añade panales de abejas, incluso Bueno, un panal artificial que podemos utilizar También para hacerlas crecer Nos añade viñedos también, un momentito que voy a poner Timeset 0, y me parece que Esto del downfall, no, nada va a llover Nos añade también esto, ¿vale? Añade las uvas, las hops Que ahora mismo no sé cuál es La traducción, pero Bueno, otro tipo de viñedo, el arroz Y sobre todo, lo que más Os va a gustar, es Las bebidas alcohólicas, así que Bueno, vamos a echar un vistazo ahora sí Más en profundidad a todos los objetos A todos los crafteos y todos los demás del mod Y espero que os guste un montón Voy a quitarme esto de aquí por ahora Y bueno, como veis aquí tenemos un árbol Manzanero, esto no va a ser El árbol que nos va a salir siempre El manzano que nos sale siempre, pues no va a dar manzana Pero podemos crear un árbol Que realmente es un manzano también Nos da madera de roble Nos da las hojas de roble Pero en cambio Lo que sí va a hacer es crecer manzanas Por su... bueno, por la parte de abajo De las hojas de roble, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante bien Porque con esto podemos hacer Una gran granja de manzanas Sin tener que ir talando árboles Podemos poner tolvas por debajo Y todas irían al mismo sitio Así que yo creo que estaría bastante guay Por otro lado, para crearlo necesitaremos una manzana, ¿vale? La manzana, en lugar de comérnosla Lo que vamos a hacer es meterla en el crafteo del creativo O en una mesa de crafteo Y la convertimos en una Apple Core Antes, en otras versiones del mod Al comerla se convertía en la Apple Core también Pero ya no Ahora necesitamos convertirla en vez de comerla Para que se convierta Y una vez que tenemos la Apple Core Pues nos vamos a cualquier sitio Donde tengamos espacio para plantar un árbol Lo ponemos, por ejemplo, aquí Y sale una semilla, ¿vale? Esto es un sapling Que también podemos incluso coger después Sería un Apple Sapling Y si hiciéramos así con el polvo de hueso ¿Dónde está el polvo de hueso? Aquí, perfecto Pues vais a ver cómo se crea Un árbol Todos son de la misma altura, me parece a mí Y justo debajo del árbol Empezarán a salir manzanas poco a poco Ahora mismo no Pero saldrá hembre Ya veréis como cuando demos una vuelta por este lado Vais a ver como ya empiezan a salir las manzanas en ese árbol También las manzanas podemos cogerlas Si yo me pusiera en... Vamos a ver No, está en set 0 No, ¿qué hago yo? En... ¿Dónde está? Vale, no, tengo que ponerme el Game Mode 0, ¿vale? Perfecto Uy, no Siempre me equivoco, ¿eh? Siempre me equivoco si me pongo la de antes Bueno, ahora que estoy en Game Mode 0 Pues todas las manzanas que estén rojas Puedo hacer así Y las voy cogiendo Y así sería una manera más rápida De ir cogiendo las manzanas que van saliendo Y... bueno, asegurar que vayan saliendo más rápidamente, ¿no? Pero de todas formas también podemos hacer que caigan solas Y también servirían de la misma manera Así que... bueno, con esto de las manzanas yo creo que ha quedado todo finiquitado Y... voy a quitármelo todo de aquí Va, da igual Que se quede aquí arriba, no pasa nada Aquí tenemos una nueva planta Que nos vamos a encontrar también Bueno, durante nuestros viajes Y será... vamos a ver cómo se llama La Bamboo Shot, ¿vale? Esto es como el sapling del árbol de bambú Si nosotros plantamos esto en algún sitio Pues... tal vez temprano saldrá una planta de bambú Aquí, aquí y aquí, por ejemplo Y bueno, también si cogiéramos polvo de hueso Que podemos cogerlo de aquí ahora mismo Pues vais a ver cómo... Esto... bueno, va a crecer Voy a ponerlo aquí mejor Porque aquí es donde mejor se va a ver Y... bueno, yo hago que crezca el bambú Vamos a ver... crece... vale El bambú ha crecido, ¿vale? Pero el bambú, con el tiempo O con la ayuda de nuestro polvo de hueso Pues va a generar más semillas ¿Cómo? Pues va a generarla justo al lado de donde esté el bambú Yo, por ejemplo, le voy a dar con polvo de hueso Pero no hace falta para que esto ocurra Vais a ver cómo alrededor de todo el bambú Han vuelto a salir más semillas de bambú Y aquí crecerá más bambú Y con el tiempo seguirá extendiéndose Y extendiéndose Y extendiéndose Cosa que... bueno, pues a algunas personas les gustará A otras no Pero... bueno, pues a mí me encanta, la verdad A mí me encanta que pasen estas cosas Está muy chulo Como veis, aquí tenemos ya una primera manzana Tiene varias fases antes de que se convierta en una manzana roja Y mientras tanto si la rompemos no va a servir para nada Así que dejarla que crezca, que madure Antes de cogerla Después tenemos por aquí unos cuantos objetos Que también se pueden crear con la planta de bambú Como sería el bloque de bambú Que una vez que cojamos esto Voy a talarlo, por ejemplo, ¿vale? Game mode 0 Y voy a coger el bambú de aquí Ha crecido este, como veis Y esto lo bueno es que cuando talas uno Cae entero Ahora tenemos nueve de bambú, ¿vale? Con estos nueve de bambú Vamos a hacer algunos crafteos Como por ejemplo el bloque Que sería de esta manera Después tenemos el bambú Scafford Que es una mesita que está ahí Ahora la enseñaré también La valla Que se crea de esta manera La... bueno, otra valla que tenemos también Que se crea de esta otra Que también está muy chula Porque hace una esquinita con la puerta Y tal, está muy bien La escalera Que se hace así Con bloques de bambú La bambú slab Bueno, esto ya Con un bloque de bambú Ya sabéis cómo se hace el bambú slab y tal El bamboo fence gate Que es la puerta de la granja De bambú También sería de esta manera La mesita Que es así de esta manera Que creo que ya lo he enseñado antes Pero bueno, aquí lo veis mejor La puerta Que se hace de esta manera Con esos bloques de bambú La bambú raft Que es una balsa Esa con bambú Y por último El bambú charcoal Que es quemándolo en un horno Aquí tenemos el horno Pero bueno Ya lo veis aquí Así que no hace falta que lo enseñe Y puede quemar hasta cuatro objetos En el horno, ¿no? Es como la mitad de uno de carbón Entonces yo creo que está bastante bien Creo que es muy bueno Porque incluso la madera Creo que quema menos No sé bien mirarlo Creo que Si doy game o de uno El bloque de madera de roble ¿Cuánto quemaría? 1,50 Pues imaginaos que hace cuatro El de bambú Quema muy, muy, muy bien Bueno Ahora sí que voy a enseñar Las vallas Por ejemplo Esta sería la valla Este es el bloque Que tenemos justamente Aquí debajo Las escaleras Los slabs Esta es la mesita Que en principio No sirve para nada Solo para decoración Pero que está bastante chula Después tenemos también La balsa esta Que también es una pasada Porque bueno Es como, no sé Como si fuera una barquita Pero en balsa Y de bambú Lo malo es que El control Es algo malo No sé si es igual Que el de la barca normal Pero me resulta Muy, muy difícil El control Porque ni frena Ni gira apenas Y bueno Pues esto es ¿No? También tenemos A ver Esta otra valla Que también os la he enseñado antes Es esta misma Solo que Miraos Esta es la valla normal Esta es esta ¿Vale? Y esta Es esta otra En principio Cuando ponemos solo una Yo pongo una de esta Y una de esta Vais a ver Que las dos Pues parecen iguales Sin embargo Cuando yo pongo Por ejemplo Vamos a poner Una fence gate Aquí en medio Pues vais a ver Como esta se extiende De una manera Y esta se extiende de otra Son como dos tipos de valla Totalmente diferente Y no sé Mola un montón ¿No? Y después con la puerta Pues pasa esto Aquí hace como esquina Entonces se une con la puerta No es como esta otra Que al ponerla así Vamos a poner esta Vais a ver Que no se une a la puerta Pero esta sí Entonces se pueden hacer Cosas muy muy chulas De decoración Con esta valla Y las puertas Tanto de bambú Como si fuera De cualquier otro tipo Vamos a poner Otra puerta De madera por ejemplo Vamos a ver Si pasa lo mismo Perfecto Y cola de hierro Seguramente También ocurrirá Como veis Esto es una pasada chicos Yo creo que está bastante bien Y pues estos bloques Suman bastante A la decoración A Minecraft Yo creo que Igual Este árbol de bambú No estaría nada mal En Minecraft Vanilla Creo que estaría bastante chulo En según que bioma No sé Ya me responderéis vosotros Si os gusta O no os gusta Y bueno Si consideráis que esto Debería estar En Minecraft Vanilla O no Que a lo mejor Hay gente que opina Que no Que esto Pues no pinta nada En Minecraft Pero bueno Yo creo que Quedaría bastante chulo Si se añadieran Todas estas cosas Que se han añadido de bambú Sobre todo Esto En Minecraft Vanilla Esto sé que no lo van a añadir Porque cambiaría mucho La mecánica de juego Pero el bambú Quedaría bastante chulo Después tenemos Esto ¿Vale? Es Bueno Pues la cuerda La rienda Que vamos a encontrar En los cofres En las dungeons Y demás Pues podemos convertirla En 8 de cuerda marrón Esta cuerda marrón Va a servir para los cultivos Ya lo enseñaré luego Y bueno Pues nos da 8 ¿No? Entonces vamos a tener Que ir buscando Esta rienda Esta cuerda Para poder hacer La cuerda marrón ¿No? Aquí también tenemos Una alternativa A la caña de pescar Bueno Una alternativa Buenísima ¿Por qué? Porque va a pescar Peces solo Va a conseguir Otros objetos Aparte de peces solo Y la verdad Es que es bastante rápido O sea Que con uno de estos Nos soluciona la vida Sin embargo Lo que necesitamos Es una rienda también Esta rienda Sabéis que No son limitadas Pero no se encuentran Habitualmente Por el mundo ¿Por qué? Porque tenemos que buscarla En los cofres En las dungeons En las netherfort Etcétera Y bueno Pues teniendo solo una Ya creo que nos arregla Bastante la vida Pero Teniendo unas cuantas Vais a ver Como esto Es una pasada Me voy a tomar Una poción De visión nocturna Porque Quiero ver Debajo del agua bien Y bueno Vais a ver Todo lo que Vamos a conseguir Por aquí ¿Vale? Voy a quitarme todo esto Y fijaos Lo que he pillado En estas redes ¿Vale? Por un lado tenemos Aquí 25 de pescado Y una bota de cuero Hasta ahí bien ¿Vale? Después aquí tenemos 19 de pescado Un hueso Un hueso Y una carne de podrida Esto lo vais cogiendo De forma random Aquí también tenemos Ya esto ya empieza a mejorar 17 de pescado Un arco de poder 4 Una cuerda Un libro encantado De eficiencia 4 Y protección contra el fuego 3 Y un palo Aquí tenéis Una caña de pescar Pescado Cuero Y un arco Con retroceso 1 Y poder 4 Fijaos Las cosas que se pueden llegar A encontrar ¿Eh? Pescado Y carne de podrida Aquí tenemos pescado Cuenco Caña Hueso Y gancho de cuerda O sea que igual También se podría encontrar La rienda Dentro de la red No estoy muy seguro Pero si encuentro un gancho ¿Por qué no la rienda? ¿No? Aquí tenemos la rofish Como veis Aquí también tenemos Silla de montar Nenúfares Caña de pescar Cuero Aquí cosas La verdad es que se parece muchísimo Al sistema de pesca Que se ha añadido En Minecraft 1.7.2 La verdad es que está bastante bien El rofish Aquí tenemos etiquetas Que también se pueden encontrar Libro encantado Con botín 2 Y rompibilidad 3 Y protección contra el fuego 3 Fijaos Que barbaridad de libro Hemos encontrado aquí Aquí tenemos Frajo con agua Que esto no sirve para nada Caña Otra silla de montar Otra etiqueta Aquí vamos a ver Bueno pues nada más Que sea diferente Vamos a ver aquí Aquí Tampoco Bueno un arco Con poder 4 Y fuego 1 Dios mío Lo que se llega a encontrar Y Nada más interesante Uno Un libro con poder 3 Y ya Y ya hasta ahí Bueno como veis Todo eso Se puede llegar a conseguir Con estas redes Con el tiempo Pues obviamente Vamos a conseguir más cosas Pero Tenemos que ir sacando Las que hay aquí Entonces Yo os recomiendo Tener la red Justo debajo Una tolva Vamos a poner Aquí Una tolva Y debajo Un cofre Así No parará nunca La red de conseguir objetos No se llenará Y yo creo que Vendrá Mucho mejor El hacerlo De esta manera Entonces todos los objetos Van a ir llenándose En el cofre Y Van a seguir Saliendo cosas De aquí Así que Bueno Fijaos El sistema Que hemos conseguido Para ir llenando Cofres También podemos poner Varios cofres Un sistema de varios cofres O un cofre Incluso más grande Para que haya más espacio Y así la red nunca termine Mientras nosotros Estamos por ahí De aventuras Voy a quitar Esto y esto Y vamos a pasar A las abejas Bueno Las abejas Nos las vamos a encontrar En panales como este ¿Vale? Estos panales Podemos romperlos Para conseguir Algunos materiales Como por ejemplo Los honeycomb Que por ejemplo Al romper una Que ya tenía aquí Ha dado cuatro Me ha dado cuatro abejas Y tres honeycomb Bueno Con miel ¿No? Cuando mezclamos Estos seis Que tenemos Vamos a tener que romper Varios panales Con una maceta Vamos a dar Uno de honey ¿Vale? Uno de miel Que nos va a recuperar Tres mulitos de hambre He puesto aquí Esta chapel core Por aquí Para acordarme Que eran tres mulitos De los que iban a darnos Y bueno Después tenemos Este Que es un panal artificial Que podemos craftear De esta manera ¿Vale? Es muy fácil Y bueno Pues metiendo unas abejas Metiendo algún Honeycomb Y esperando Pues vais a ver Como las abejas Van a seguir creciendo Va a seguir creciendo Van a haber cada vez más abejas Cuando haya un stack Pues tendremos que Seguir moviéndolas A otros panales Para poder Seguir creciendo Y después Se van a ir Multiplicando los honeycomb Van a seguir Rellenando esto De honeycomb Y después Algunos se van A rellenar De miel De todas formas Esto es muy lento Esto es un proceso Muy lento Por lo tanto Recomiendo tener Muchos panales artificiales En cualquier sitio Donde nosotros Los tengamos bien Y voy a poner Timeset 0 Perfecto Que se me ha hecho de noche Y bueno Pues con el tiempo Iremos consiguiendo Miel automáticamente Incluso No sé No sé si podríamos Hacer alguna granja Automática De miel O algo así Pero bueno Habría que inventar Un sistema Después aquí tenemos Esto ya es Entre comillas Lo más difícil de entender Del mod al principio Pero tal como lo voy a explicar Yo creo que va a resultar Muy muy fácil ¿Vale? Por un lado tenemos Esto Tenemos las uvas Que voy a cogerlas Por aquí Tenemos las Gravesheed Y tenemos Bueno Esto que significa Que la uva Al comerla Pues nos va a recuperar Un musleto de hambre ¿No? Y después tenemos La rope ¿Vale? Esta cuerda Que habíamos hecho antes Con las riendas Que teníamos allí En aquel crafteo Bueno Como veis Esto es cuerda Al igual que Cuando atamos a un caballo A una vaca A un cerdo Etcétera Pues es cuerda Pero es cuerda De esta De la marrón Esta cuerda Es muy especial Porque para empezar Podemos andar Por encima de ella Como veis Puedo andar encima de ella Por saltar encima de ella No se rompe Y por otro lado Nos va a servir Para los cultivos ¿Por qué? Porque aquí Donde se van a enganchar Tanto las viñas Tanto las uvas Como esta cosilla Que no me acuerdo Nunca como se llama Hobbs Se llama Hobbs Pero no se la traducción En este momento ¿Vale? Entonces Voy a poner Una semilla De viña Aquí ¿Vale? Voy a coger Polvo de hueso Que lo tengo Aquí en este lugar Y lo voy a hacer crecer ¿Vale? Esto va a pasar automáticamente Con el tiempo Pero cuando esto llegue aquí Va a empezar a extenderse ¿Vale? Yo le voy a dar polvo de hueso Para que sea más rápido Pero esto es lo que va a pasar Cuando vaya pasando el tiempo Aquí en este lugar ¿Vale? Entonces Lo que va a ser Esta viña Es extenderse por toda la cuerda Y justamente aquí Van a empezar a salir Las uvas Que nosotros vamos a poder ir cogiendo Las cogemos Y saldrá otra La cogemos Y saldrá otra La cogemos Y saldrá otra Y este es el cultivo De viña Voy a hacer así Y no Hacia arriba no Este hacia el lado Por ejemplo Y voy a hacer lo mismo ¿No? Voy a darle aquí Vale Hasta aquí ya no se extiende Pero igual No No creo que se vaya a extender Ya hacia un lado Voy a intentarlo de todas formas Pero no creo A ver si se extendiera No No va a pasar Se extiende solo En una sola dirección Bueno Es un intento Que podría haber salido bien Pero no No ha salido Voy a quitarlo de aquí Y como veis Esta cuerda Es rígida Bastante rígida Y podemos tenderla Hacia donde nosotros queramos Por ejemplo Vamos a ver si Hiciéramos así Hasta donde Llegaría Este cultivo Tiene un límite Pero todavía No sé cuál es Así que Vamos a hacer esto Voy a quitar Esta viña de aquí Y Vale Parece que el límite Ya había llegado Ya había llegado el límite Es dos por un lado Y dos por otro Para la viña Creo que una vez que Quitamos esto Se queda también Por lo tanto Seguirán creciendo uvas Y esto ya no hace falta Pero Si Si hace falta Porque desaparece O bueno Ya veis que Al menos hace falta Tener la planta Estoy haciendo aquí Experimentos Porque no lo he hecho Antes de hacer el vídeo Y digo bueno Vamos a hacerlo A ver si Se puede o no se puede Y ya vemos Como Como está hecha la cosa Como veis Falla Falla el tema Esto terminará cayendo también Así que Bueno Pues hace falta Que esté el cultivo Hecho para que funcione Y después tenemos Esto otro Que es una manera De enseñaros a poner Las cuerdas Yo por ejemplo Lo he empezado con una valla Y no puede ser una valla De bambú Como la que teníamos ahí Tiene que ser una valla normal Vale Una valla normal Vamos a poner La cuerda A ver voy a quitar La valla Voy a poner una nueva Y Para poner la cuerda Aquí en el cultivo Para que crezca Esto Para que crezca la uva Por ejemplo Pues haríamos Así Vale Bueno En principio Tal como está aquí Vamos a hacerlo De un lado a otro Y para que crezca Esto Como veis Aquí no hay una valla Si yo pusiera una valla Aquí en el cultivo este Pues como veis Se va a la porra Así que Lo único que tenemos que poner Es cuerda Pero la cuerda Hay que ponerla De una forma especial Así que La cuerda La vamos a poner Aquí Después Vamos a extenderla Hacia este lado Después Hacia arriba Y una vez que la hemos Tendido hacia arriba Ya podemos quitarla de aquí Así ya tenemos Una cuerda más Para utilizar Y poder hacerla Crecer un poco más Así que Seguimos haciéndola crecer Y El máximo de altura Que puede tener Es de 5 Por lo tanto Hasta aquí Ya no va a llegar Pero bueno Lo vamos a intentar De todas formas Ese ya es hop seed Lo voy a plantar Le voy a dar Y Bueno Como veis Tiene un par de fases Después va a seguir creciendo Y Aquí Ya no va a crecer Hacia arriba Por lo tanto Son 5 Son 1, 2, 3, 4 y 5 Las fases que va a tener La hop Y Vamos a poder Recoger Los 5 cultivos Al mismo tiempo Serían 5 Bueno Serían un mismo cultivo Serían una misma planta Pero podemos recogerla De 5 bloques Al mismo tiempo Por lo tanto Podríamos generar 5 hops Al Bueno Al mismo tiempo ¿No? Después tenemos El arroz Que el arroz Es algo especial Es muy especial Porque Para poder plantar el arroz Vamos a necesitar Primero una hoz Y después Una pala Es un poco extraño El plantar el arroz Bueno Voy a coger todo esto Me lo voy a quitar de encima Voy a dejarme solo El polvo de hueso Y voy a coger de aquí La pala Porque ya la hoz Ya la he utilizado Para hacer esto Y voy a coger también El arroz Para plantarlo ¿Vale? Una vez que esté La tierra mojada Como está aquí Si no está mojada No va a servir Pues le damos Con la pala Clip derecho Y como veis Se genera un Bueno Un nuevo tipo De De Tierra arraigada ¿No? Yo no sé Cómo llamarlo Pero Como veis Es una plantación De arroz Podemos hacer así Para que se vaya extendiendo Y en todo este lugar Otros Otros Pues más lento Va a crecer ¿Por qué? Porque No sé Es como si le quitara agua Al resto del arroz Y creo Creo Si no me equivoco Que haciendo Algo Como lo que Estoy a punto de hacer Que no sé si me va a funcionar Ahora Pero lo voy a intentar Voy a quitar este Este y este Como veis Una vez que cogemos el arroz Ya no está mojado Tenemos que Hacer Bueno Volver a quitar esto Volver a poner otra vez la tierra Este es lo malo De todo esto Volver a hacer esto Y voy a hacerlo Aquí Ay que estoy haciendo yo Le doy clic izquierdo Ay que ves A ver Esto Así Sería 1, 2, 3 Y 4 Perfecto Bueno Así Sería lo propio Para una plantación De un solo arroz ¿Vale? De un solo bloque de arroz Pondríamos el arroz Aquí en medio Una vez que todo esto Este mojado Esperemos que Que pase el tiempo Y que se pueda Vale Aquí tenemos ya uno Vamos a ver si podemos hacerlo En todo esto Y Lo plantaríamos En el medio ¿Para qué? Para que crezca muy rápido Así crecería muy 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 rápido el arroz Pero claro También ocupa mucho más espacio Entonces ya Vosotros sabréis Vosotros elegiréis Si Os merece la pena Que el arroz crezca rápido O que crezca mucho arroz Al mismo tiempo A ver si No me da Venga Dale Dale Vale no importa Vamos a dejarlo así Después lo pondremos Si nos acordamos Y vamos a ir a la bebida Bueno vamos a ir para acá Y Aquí tenéis La forma de crear bebida Esto es un poco Complejo ¿Vale? En el principio Pues sí Es un poco complejo Tiene varias Variantes de bebida Entonces No sé Hay que Pensarlo muy bien Que es lo que queremos hacer Hay que dejarlo un tiempo También a reposar Para que El zumo Se vaya convirtiendo en vino Y Bueno pues para empezar Necesitaremos esto ¿Vale? Que es la presa Que tenemos aquí Que es como un pistón Junto a un Cubo de madera Voy a hacer esto de nuevo Y Bueno Vamos a crear Uno de estos Con un pistón Con madera Con hierro Y tenemos la Fruit Press Voy a crear una más Por ejemplo Aquí para que la veáis Y aquí no tenemos nada ¿Vale? Para poder Crear un vino Pues necesitaremos Por ejemplo O Graves Que sería la uva O necesitaremos La manzana Para hacer sidra ¿Vale? Entonces Si queremos Hacerlo con uva Pues cogemos Uva de aquí Voy a copiarla Y La pongo En este lugar Ahora que ¿Cómo hacemos Que este pistón Baje Y termine de Prensar la uva Para crear el vino? Pues necesitaremos Poner una palanca A la altura del pistón Vamos a poner una palanca Por aquí Y Una vez que está A la altura del pistón Le damos Y perfecto Bueno como veis Se va creando el vino Cuanto más uva tengamos Pues más vino Se va a crear Y a partir de ahora Es yung Es vino joven ¿Vale? Este vino Con el tiempo Conforme más tiempo Se tire aquí O en un barril Pues Más viejo va a ser Y cuanto más viejo sea Pues mejor calidad Va a tener ¿No? En primer lugar La calidad lo que va a aumentar Es la borrachera Que vamos a coger Cuando nos lo bebamos Por lo tanto Va a dar más mareo Pero también podemos Ponerle Alguna especia Con estos barriles Que os voy a enseñar Ahora Y bueno El barril se crearía De esta manera Es decir El crafteo del barril El ferment barrel Y después tenemos Por ejemplo Aquí algunas cosillas Que todavía no os voy a enseñar Porque antes de nada Quiero empezar por aquí ¿Vale? Quiero empezar por aquí Aquí tenemos un caldero Que no es un caldero normal Es un Brew Kettle Y se hace con este crafteo ¿Vale? Ponemos el caldero En la mesa de crafteo Y nos da uno de estos Directamente Es igual Al colocarlo Como veis Es lo mismo Solo que Se puede colocar Aparte de agua Pues La Esto como se llama ¿Cómo se llama esto? El sake Que se hace con arroz Que es la bebida Japonesa Y después tenemos El ale Que no sé la traducción Pero bueno Aquí lo tenéis Y creo que es cerveza Ale creo que es cerveza Aunque no pone BIR Pone ale No importa La cosa Tenemos el sake Tenemos el ale Con bueno Con hop Y después O sea Sin hop Y después con hop ¿Vale? ¿Qué significa con hop O sin hop? Que el sin hop Pues Que no se le ha añadido Las Esto Esta cosilla Estas hops Y no se puede fermentar Por lo tanto No se puede beber Lo tenemos Aquí ¿Dónde está? Creo que está aquí Como veis No hops Es joven Y no se puede fermentar Por ese mismo motivo Porque no tiene hops También se puede Esperar Para que Esto aumente El tiempo Que está ahí Y en vez de ser junk Pues sea de mejor calidad Después ponerle hop Y se puede hacer De la misma manera ¿No? Pero de todas formas Yo lo que os recomiendo Es que una vez que lo hagáis Pues directamente Lo metáis en otro caldero Hubiera metido yo tres aquí Pero bueno No me ha dado espacio Así que Bueno Como veis Aquí tenemos el no hop Que ya Le había dado Y aquí Voy a crear un caldero nuevo Yo creo que para Para enseñaroslo Aquí tenemos un caldero ¿Vale? Tenemos que ponerle fuego debajo Por lo tanto Voy a poner Una netherrack A ver ¿Dónde está? Netherrack aquí Voy a ponerla En este lugar Voy a meterle fuego Y aquí arriba Meteré un caldero ¿Vale? Entonces Este caldero Nos va a servir Para crear Estas cosillas Vamos a meterle primero Agua Vamos a coger cubos de agua Y le metemos mucha agua Voy a quitar todo esto ya Creo que sí Ya puedo quitarle todo esto Mucha agua En este lugar Y como veis Ya tenemos Mil de agua ¿Vale? Ya está lleno de agua ¿Ahora qué? Ahora lo que necesitaremos Es meterle O arroz O trigo ¿Vale? En este lugar Yo voy a meterle trigo Porque el arroz es muy fácil Ya sabéis Que da el saque Pero si cogemos el trigo Que Bueno pues Es un poco más difícil Es un poco más complicado de hacer Pues Como veis Se va generando El ale sin hop ¿Vale? Esto Uh quítalo No, no, no Que me arde Que me Oh dios Oh dios No No me arde la cabaña Me arde la cabaña Corre Vale Mmm Bueno Bueno Vamos a poner aquí arena entre medio Vaya a ser que Que vuelva a ocurrir Eh Es que no tendría que haberlo pegado tanto No, otra vez ¿Por qué sigue ardiendo? Vale Espero que ya Espero que ya Por favor Que me ha costado lo mío También hacer la cabaña Bueno Ahora que tenemos el ale sin hop Vamos a quitar el trigo Vamos a coger Un nuevo caldero No me ardas Por favor Vamos a coger Un caldero No Un cubo Y Me estoy volviendo ya loco con esto Eh Y como veis Tenemos un cubo de ale Sin hop ¿Vale? Con un cubo no vamos a poder llenar esto Pero nos servirá para Bueno Una vez que hagamos unos cuantos ¿No? Meteremos aquí un cubo Como veis Nos rellena Oh si Nos rellena todo esto Bueno Lo metemos aquí Nos rellena todo esto Y ahora En vez de meterle trigo Lo que vamos a meterle es Las hops ¿Vale? Entonces hacemos así Le metemos hops Y este ale sin hop Pues se convierte en hop Así que Una vez que tengamos esto Pues volvemos a cogerlo con el cubo Lo metemos en un barril de esto Que sería de esta manera Ya está Ya hemos metido aquí en este barril El ale sin hop Por ejemplo En este caso Pero podemos meter el sake Podemos meter agua Podemos meter cualquier líquido ¿Vale? Menos lava Si no recuerdo mal Lo voy a intentar con lava Vamos a ver que ocurre Vamos a ver La lava O la leche También podríamos probarlo Bueno Vamos a meter lava A ver si se puede ¿Sí? ¿Se puede meter lava en un barril de madera? Claro que sí ¿Y la leche también se puede? No La leche ya no La leche ya no se puede Pero Bueno Lava se puede meter Se puede almacenar lava Bueno La cosa Una vez que tengamos los barriles Una vez que tengamos almacenado El chaque Por ejemplo Que está fermentado Aquí como lo veis Pues Está fermentado Porque le he metido Una verruga bisal ¿Vale? Ya le he metido la verruga bisal Antes de empezar con el vídeo Entonces Ya podemos meterle O uno de redstone O uno de glowstone De la misma manera Que con las pociones Con el stand de pociones ¿No? Entonces Por ejemplo Le voy a meter aquí abajo Uno de glowstone Uno de redstone Que diga Y Aquí vamos a meterle Uno de glowstone Bueno Como veis Esto va a tardar un rato Tarda muchísimo En crearse En pasarse De la que es El poder de la redstone Y de la glowstone Al líquido Y bueno Con la redstone Lo que vamos a hacer Si no recuerdo mal Lo que vamos a hacer Es hacer que dure más tiempo Mientras que Con la glowstone Vamos a aumentar El poder ¿No? Vamos a aumentar el mareo Que nos va a dar Esta bebida Entonces Nos va a dar Dos tipos de bebidas diferentes El sake fermentado Con redstone Y el sake fermentado Con glowstone Y bueno Con este también se puede hacer Lo mismo Se le puede fermentar Como veis Le he metido también La verruga bisal Y se le puede meter también Redstone Y glowstone Tanto al de arriba Como al de abajo Y daría dos diferentes Y bueno Aquí el barril Como veis Se puede meter Tanto de lado Como boca arriba Entonces no sé Podemos almacenarlo De la forma que nosotros queramos Podemos ponerlo uno encima De otro si queremos Y yo creo que queda bastante bien Me ha recordado muchísimo Cuando No lo he dicho antes Pero me ha recordado muchísimo Cuando he visto este barril A Cuberworld Es que creo que en Cuberworld Hay barriles similares Y si no recuerdo mal Exactamente iguales Y no sé Como que me ha entrado un poco de ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡No, me arde todo! ¡Me arde todo, chicos! ¡Me arde! ¡Dios! ¡Dios! ¡En serio! ¡En serio! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Sigue ardiendo! ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? ¡Pobre de mí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, no! Ya puedes parar, ¿verdad? Digo yo ¿Ya ha dejado de arder? ¡Por fin! Mire, voy a quitar esto Porque... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cómo te has cargado la casa! Ahora toca la parte de la bebida ¿Vale? Aquí tenemos el sake Vamos a coger con una botella de cristal vacía Como estáis viendo aquí Vamos a coger una botella de sake Como veis vamos a ir vaciando lo que tenemos aquí Aunque todavía no se haya llegado a poner la Ernesto aquí Y vamos a coger también de aquí Una botella de Ale, ¿vale? De aquí igual podemos coger también un poco de vino Y un poco de sidra Y bueno, cada cosa va a hacer una cosa diferente Por ejemplo El sake En este caso Como está fermentado Nos va a dar un 65% de... De que nos dé tipsy Que ahora mismo no sé lo que es Velocidad Nos va a dar 3 minutos de velocidad Y 3 minutos de incrementar el salto El Ale Nos va a dar 70% de porcentaje De oportunidad de que nos dé tipsy Que no sé lo que es todavía Prisa Que son 3 minutos Y el vino Que es joven Pues en este momento no nos va a dar nada Y la sidra Pues tampoco nos va a dar nada Porque no están fermentados Así que Voy a tomar un poco de sake Y... Vale, en principio No nos hemos emborrachado Nos ha dado velocidad Incrementar el salto Creo que tipsy es la borrachera Voy a volver a ver un poco más A ver si al final Termino borracho Dos copas Y todavía no Voy a tomarme una tercera Vamos a ver Estamos tentando la suerte De momento tampoco Un poco más A ver que ocurre Ahora sí Ahora sí tengo tipsy Pero tipsy ¿Qué será? Porque borracho no estoy Al menos eso parece ¿Qué es lo que ocurrirá con tipsy? Mareo no me está dando Mareo no me está dando Tengo 45 segundos todavía Pero no... No entiendo ¿Qué es lo que es? El... Ale Vamos a beber un poco de ale A ver que es lo que nos da Nos daba... Prisa O sea que... Imaginaos Esto es una droga dura, eh Y después El... Zumo O sea, el zumo de vino El vino Y... La sidra Que al verla Pues no va a hacer nada Porque no están fermentados Pero... Tengo tipsy 2 Tengo tipsy 2 Y aún no sé lo que es No sé para qué sirve el tipsy Bueno, eh... Si alguno... Sabe para qué es Pues ya me lo irá comentando Y... Pondré... Aquí en una pestañita Aquí arriba Y su nombre El nombre de la persona Que me lo vaya diciendo Para qué sirve Esto que es tipsy O en qué nos repercute Bueno, ahora sí Ya creo que he terminado Con el mod Creo que ni nada más Hay una cosa más Eso sí Pero que no he podido Llegar a encontrarlo Y es que hay un aldeano Que supone que es un tabernero Con una... Cachequeta verde y tal Que supone que te intercambia Alcohol por esmeraldas O esmeralda por alcohol Pero... Como veis No ha aparecido Me he hartado de poner aquí Aldeanos Pero no ha aparecido Así que... Bueno, pues no podré enseñaroslo Así que... Supongo que saldrá en otra versión No estará aquí Espero que os haya gustado un montón Este mod Nos vemos en el siguiente vídeo Y... Hasta luego Prrrr... Prrrrrrrr... Prrrrrrrr... Shaltligt Prrrrrr... Prrrrrrrr... ¡Gracias!